Y voy a grabar también acá. Así que, Denis, tranquila, dale para que tenga. Sí, estoy porque sigo escuchando el... No importa, veremos, veremos qué es. Yo tengo todo cerrado. Si voy a hacer algo tuyo, porque de mi parte tengo todo cerrado. Pero no importa. Bueno, ¿tienes ventanas abiertas ahí, Denis, de algo? Así que, Denis, tranquila. Perfecto. Ya está. You've got it, baby. Muy bien. Bueno, perfecto. Tira todo el esplendor. Muy bien, muy buenas noches a todos. Uy, estoy emocionada, estoy... Tengo hoy los mandos. El power lo tengo yo hoy. El power a las mujeres. Yo quiero mujeres para presidentes, solo mujeres. ¿Empiezo a grabar? Empiezo a grabar, si quieres. Y yo ahora voy a buscarte a pescarte en el Facebook y veo la charla, ¿ok? Muy bien. Y comenzamos. Empiezo a compartir pantalla. Vale, aquí tengo la... Pues muy bien, ¿se ve bien? Perfecto, perfecto. Se ve muy bien. Perfecto, ¿no? Vale, porque ya yo no veo nada, no veo el char, no veo nada, ¿vale? Yo te veo a ti porque tú eres muy visible siendo rojita. Pues muy bien, aquí le presentamos, pues, nuestro programa de coaching, de coaching, coaching. Somos el equipo de expansión. Como pueden ver, pues, estamos repartidos los miembros de nuestro equipo por casi todo el mundo. Cristian Suter en Suiza, Aguinalia, Elenca, Carlos, Diago, Antonio y una servidora. Estamos aquí en España. Alan en Costa Rica, Abraham en Perú, Luis en Argentina. Elena y Lidia y Samuel se encuentran en México y, pues, nuestra rubia de oro favorita, pues, en Estados Unidos es Argentina, Laura, pero se encuentra viviendo en Estados Unidos. Este, somos, pues, el equipo de expansión y comenzamos. Hoy, pues, tocaremos el tema que vamos a tocar. Son los siete pasos fundamentales para emprender online. Y lo primero, el primer paso que tendrás que dar para emprender online, pues, será elegir y definir el tema. Este, este sistema, pues, deberá ser automatizable y duplicable para que te permita obtener ingresos a través de internet. Es muy importante para todas las personas que tengan o que quieran empezar un negocio a través de internet, que puedan sistematizarlo de manera que puedas funcionar sin que tengas que estar presente, pues, las 24 horas controlando tu negocio, porque a través de la sistematización vas a poder obtener ingresos sin tener que estar siempre ahí presente. La mayoría de los empresarios no tienen negocio, tienen un empleo, y es precisamente por la falta de sistematización de su negocio. Tienen que estar, pues, muy pendientes en su negocio, como dicen, el ojo del amo engorda al caballo, pero por eso, porque no tienen ya su sistema, pues, automatizado, ¿no? Que trabaje para ellos las 24 horas, los 365 días del año. El segundo paso que tendremos que dar, pues, será enfocarte en tu negocio. Tienes que aprenderlo, porque no puedes ofrecer un negocio, no puedes presentar una oferta de negocio a nadie. Porque no has dedicado todo tu tiempo y energía en conocerlo bien. Tienes que enfocarte, enfocarte en tu negocio, aprender todos los detalles para que puedas ofrecerle a las personas que se unan a ti, pues, las mejores estrategias para que puedan monetizar tu negocio, que también será el de ellos, y puedan generar muy buenos ingresos desde el primer día. Serás, serás su referente, serás a la persona que van a seguir. Por lo tanto, si es bien tu negocio, eso es lo que les vas a transmitir a ellos, y si no tienes ni la más remota idea de lo que ofreces, no podrás, pues, enseñarles nada, ni ofrecerles nada, y, por lo tanto, no se producirán las ventas. El tercer paso, y este muy, muy, muy importante. Tu marca personal. Para construir una buena marca personal, debe ser elaborada y protegida con ánimo de diferenciarse y conseguir mayor éxito en tu negocio. También incluye la manera en la que la persona se diferencia de los demás. La marca personal persigue que la impresión causada sea duradera y sugiera el beneficio de la relación entre el titular de la marca y, pues, las personas que te siguen. Nos ayuda a descubrir y comunicar aquello que nos hace útiles y valiosos para otros. Entra nuestro valor e influencia, y con ello conseguimos mayor control sobre nuestra vida y carrera profesional. ¿Cuáles son los beneficios que te aportará tu marca personal? Pues, para conocerlos, te invito a que asistas el jueves 27 de abril a las 10 de la noche, que nuestro máster, pues, aquí presente, Guillermo Agliardi, te va a revelar las siete claves, los siete pasos imprescindibles para una marca personal que venda a través de internet. Así que esta respuesta la encontrarás el jueves 27 a las 10 de la noche. Seguimos con el cuarto paso. El cuarto paso es desarrollar un equipo de trabajo para toda persona que quiera desarrollar un negocio, que tenga un negocio, necesita crear un equipo, un equipo de trabajo, para obtener la máxima productividad, y que te vas a poder apalancar de tu equipo, y esto hará que tengan mejores resultados todos. Cuando se trabaja en equipo, no solo llegarás más lejos, sino también te ayudará a obtener los resultados deseados con mayor rapidez. El trabajo se divide y los resultados aumentan. En un equipo, pues, cada integrante hay grandes entidades y conocimientos varios que quizás tú no poseas. Cada uno, pues, tiene, pues, se especialista en diferentes ámbitos, ¿no? Puedes apalancarte, podemos apalancarnos todos del equipo, y llegarías, pues, a donde quizás jamás llegarías si fuese solo. Y tu equipo, pues, hará lo mismo contigo, porque también le ofreces algo que ellos no poseen. Por poner un ejemplo, un equipo será como los tres mosqueteros, ¿no? Los tres mosqueteros, todos para uno y uno para todos. El quinto paso me parece que es, Gui, si me... Es el... Este es, no sé... Este es el quinto, ¿vale? Debería ser el quinto, el cuarto, el de recién que diste. Es correcto. Muy bien, pues, el quinto paso... La tercera era la marca, el cuarto era el equipo de apalancamiento, así que este debería ser el quinto. Perfecto, este es el quinto ya. Sería aplicar tus conocimientos, todo lo que has ido aprendiendo a lo largo de, pues, de tu carrera profesional, de que has empezado a hacer los negocios, todo lo que has ido aprendiendo, se lo vas a transmitir, se lo vas a compartir con tu equipo. Y esto es, pues, la duplicación. La mejor manera de hacer crecer tu red es a través de la duplicación. Cuando hayas desarrollado tu equipo, pues, vas a compartirles todos esos conocimientos que has ido adquiriendo, como ya decía antes, para que ellos puedan empezar también a crear sus propios equipos. Tu equipo seguirá el mismo parámetro, las mismas estrategias, y la misma regla que tú le has compartido. Y de esta forma, pues, ocurrirá lo que llamamos la duplicación. Tú les enseñas a ellos, y ellos, pues, le enseñan a las personas que se unan a ellos. Y esta, pues, es mejor receta para que todos puedan recibir la misma porción de la tarta. Aquí el sexto paso. Muy bien, pues, muy bien. El sexto paso será llevarle tráfico a tu oferta o negocio. Esta es la clave de cualquier negocio en red. Haciendo campañas, ya sea en Facebook, en YouTube. Es que recortada la... Bueno, pues... Qué buena que está la imagen. Es genial. Sí. Bueno, un poquito más recortada, pero bueno, lo que vale es la intención y lo que quería era ser, pues, como un medidor de métricas, ¿no? De que en eso nos basamos también. A través de las campañas de pagos, ya sea en Facebook, en YouTube, en Instagram, puedes hacer, pues, campañas. Y esta es la clave de cualquier negocio en red. Promocionar tu oferta a tu negocio y te dará muchísimas más posibilidades de aumentar tu lista de prospectos y convertirlos en clientes. Y esto hará que tu negocio crezca de manera inevitable. Haciendo tráfico, pues, es como aumentas, pues, tu cartera de clientes. Y, por último, pues, el séptimo que les presento, me baso en algo que dijo, pues, Benjamin Franklin, que es, invierte en tu mente y tu mente llenará tus bolsillos. Esto quiere decir que, para que seas siempre el mejor en todo lo que haces, debes dedicar parte de tus beneficios siempre a ir capacitándote, a ir formándote, a mantenerte siempre en la cresta de la ola. El mundo, cada segundo, cada segundo van cambiando las cosas, por eso es imprescindible seguirse formando y apalancarte, por supuesto, de un equipo. Y si no quieres quedarte atrás, pues, seguir estos siete pasos, que sería el número uno, tener un sistema, el número dos, enfocarte en tu negocio y aprenderlo para que puedas transmitir tus conocimientos a las personas que se afilien a ti, a tus clientes. El tercer paso, crear tu marca personal, una marca personal bien construida, pues, hará que te diferencies del resto de las personas que se hacen, pues, lo mismo que tú. El cuarto, desarrolla y trabaja en equipo, desarrollar el equipo y trabajar junto con tu equipo, como ya he dicho antes, en equipo se llega más lejos. El quinto paso, enséñale a tu equipo todo eso que has ido adquiriendo a través de tus formaciones, a través de tu experiencia vivida, enséñale todo eso a tu equipo para que tu equipo también empiece a duplicarse y empiecen a crear sus propios equipos y a crecer tu red. Y la sexta, la sexta, pues, invierte en tu formación, esta sería, ya la séptima. Y, bueno, para hacer estos siete pasos, ponte en contacto con nosotros para comenzar tu camino hacia el éxito. Somos el equipo de expansión cualquiera de las personas que formen parte de nuestro equipo. Te tenemos una consultoría gratuita para analizar juntos la habilidad de tu proyecto y si no tienes proyecto tampoco te preocupes porque te podemos encaminar para que puedas realizar un modelo de negocio, un sistema, desarrolles un sistema y de ser así, pues, crearemos juntos el plan de acción optimizado para lograr tus mejores resultados. ¡Genial! 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 ¡Qué buena presentación! ¡Qué buena! Esto ha sido, pues, todo y, bueno, ahora dejo, pues, que hable un poco aquí el máster. A ver ahora cómo te ha gustado. Sí, 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 te quería dejar unas palabras que me ha gustado mucho. Miren, algunas cositas que remarco sobre la gran presentación. ¡Ay, qué bonita foto! Una gran presentación por varios motivos. Hay ya un aspecto de Denise que me gusta mucho y acá no sé si habrán percatado el pasaje. Cuando ella dijo, en tanto estaba nerviosa porque ella es perfeccionista. Cuando muestra esta imagen que para ella estaba mal recortada y yo que soy crítico de una gráfica, digo, joder, esta rompe el pelo en cuatro, ¿no? Como que detalle el detalle. Y esto ya habla muy bien porque, de hecho, la presentación estaba muy bien organizada estaba muy bien ejemplificada con siete puntos muy claros, bien diferenciados y, bueno, creo que Denise es la demostración que un poco ha hecho todos esos pasos dentro de todos los pasos que nombró un poco definir un negocio, un sistema, definir un poco hablo del equipo de trabajo, hablo de la marca personal, hablo de un poco como duplicar ese equipo, de invertir en la formación, de apalancarte, es decir, cada, si bien si bien no hay reglas absolutas, creo que ella lo que ha plasmado, que está brillante, lo que ha plasmado es un poco el recorrido que ella ha hecho, que ella mismo hace, que ella ha hecho y que es lo que le permite duplicar con el equipo, ¿no? y me gustó por varios motivos, el primero es porque creo que una forma de mostrar lo que uno sabe es compartiéndolo, y Denise ahora está haciendo ella el webinar, la presentación la hizo ella, me pidió hoy que le diera una ojeada y le dije, por favor, háblalo con el equipo porque yo ahí delegué en el equipo, estaba, estaba con la presentación mía del jueves, así que tenía poco tiempo y dije, por favor, y ahí eso es lo bueno del equipo, como que todo lo que dice lo hace, el equipo un poco, Laura supervisó su presentación que estaba perfecta y me gusta porque aplica lo vivido, aplica el trabajo de formación, nos hemos formado juntos últimamente en el último en el último taller que hemos presenciado en un evento que hemos ido a Barcelona, qué sé yo, me parece que todo lo que ella transmite es lo que yo conozco de Denise que viene haciendo hace mucho tiempo y en lo cual le permite apalancarse en un equipo, formarse, tiene una marca personal, para mí es muy fuerte, ahora, esto que voy a hablar de marca personal el jueves, hay algunas cosas que les voy a decir de Denise, por ejemplo, miren qué fácil, qué fácil, y esto es, es algo que no hace, a veces con poco se puede hacer mucho en la red, ¿no? Denise tiene siempre como algo caracterizante, si tuviese que yo inventarla, ella busca el color de su cabello, que es rojo, que es una forma de marquetearse, no creo que lo haya hecho así, nomás, porque ahora ya fue, casi fue etiquetada como a la roja y yo creo que aunque no le guste más, se lo va a dejar que cuando me pongan el pelo de negro pues no sé, me dirán la negra o qué sé, la negra, tengo la morocha, no sé, creo que mi marca personal quiero que sea Denise Valle, no quiero que sea la roja, porque a mí pues, mi amiga, es un poco de todo, me gustaría cambiar de color o lo que sea, es un poco de todo, en el caso de la mujer, no, bueno, en el caso de la mujer sabemos que cambia color, cambia peinado, cambia de color, pero no es un caso, no es algo permanente, siempre que nunca cambia nada, por parte de las personas cambian, la marca no es no cambiar nunca nada, es dar identidad, ¿no? Y en este momento, para los que la van conociendo, aunque mañana se vuelva con el pelo de color verde, y se vuelva la verde, bueno, es algo caracterizante, es una persona que cambia seguido color de cabello, significa que es de decisiones fuertes, por ejemplo, y el que la sigue ahora, una de las cosas que puedo no saber cómo se llama Denise, en tanto hay una asociación, y esto es, esto es una cosa que si me puedo permitir, es, no es que la gente tiene que recordarse, recordarse que, que tú te llamas Denise, se va a recordar por algo que le interese, ¿ok? A menos que tú no dirijas un mensaje, una comunicación, y le des un vector muy, muy, muy específico, puede ser que la gente te acuerde, se acuerde por el color de pelo, no es un caso que vea un fondo rojo y el color de tu cabello es rojo, es decir, que en este momento, uno de los iconos más fuertes que vendes, puedo no acordarme el nombre, porque tú eres la primera de mandar radio pasillo, que eres la roja, porque la roja es dominante, el color de pelos y el fondo, no sale nunca en un fondo blanco, sales en el fondo rojo, así que si no te gusta el rojo, tienes que cambiar de escenario, ¿ok? porque eres tú que me das el mensaje, yo soy pasivo y vengo impregnado de tu mensaje, así que es más fácil que la gente se acuerde de la roja que de Denis, porque te ocupas mucho de pasar mensaje de la roja, por el color, por el fondo, así que esto, ojo, es un poco la unión que hay entre lo que uno dice y lo que otro percibe, lo que otro percibe también cuenta, aunque tú no lo quieras, ¿ok? Claro, eso decimos, ¿no? que la marca personal también se trata de eso, que no es solo lo que quieres transmitir, sino lo que perciben de ti. Bueno, yo porque la conozco y sé que se llama Denis Ceballos, pero no es relevante, después las personas pueden entrar, es como, no sé, es como conocer a una persona, ¿no? Yo soy una de esas personas que cuando veo por primera vez a una persona, me dices, hola, ¿qué tal? Yo soy muy visivo, me dices el nombre, sí, 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 no me interesa el nombre que me digas, yo ya estoy escaneando, porque no, pero estoy escaneando qué es lo que me transmite, ¿no? Si es agradable, si el hora Buendía es sincero, si ya está un poco así que me están mirando entre ceja y ceja, entonces yo no le presto deliberadamente, aunque quiera hacer una fuerza o atención, a menos que esté en una reunión y tengo que acordarme del nombre de la persona para nombrarla después, pero suelo no retener el nombre, porque no me interesa el nombre, interesa lo que hay detrás del nombre, y yo me he dado cuenta con el tiempo que hago así, indefectiblemente no me acuerdo al principio el nombre, tiene que tener un nombre, no sé, el nombre de mis hijos, no sé, algo muy particular para que me acuerde, si no, me lo dices, esa atención me queda por segundos, y si como yo soy mucho de imaginación y me voy por las ramas, yo ya me quedo pescando información, cómo está vestida, qué dijo, cómo se presentó, si me miraba a los ojos, si me miraba por otro costado, si lo que decía, un poco el cuerpo la acompañaba, por eso me pierdo en la parte auditiva, cuando me dice el nombre y no le presté atención, no me lo recuerdo, y ahí está un poco lo que nosotros emitimos como mensaje, ¿no? Y, bueno, me quedo ahora en la presentación tuya que me gustó mucho, que Denise es muy buena en su trabajo, es muy aplicada, siempre está buscando personas a las cuales se pueda apalancar, se pueda aprender, siempre está buscando formación permanente y aplicas, por sobre todo, aplica lo que aprende, no se queda en la teoría, por mi parte ha sido brillante, me gustó mucho cómo fue organizada, cómo fue presentada, limpia, ordenada, precisa, el tipo de presentaciones que yo compro, porque considero que cuando uno tiene que volcar que sea unos slides de un PowerPoint que sean 10 o 50, es como que hay que ponerle un orden, hay que ponerle un hilo conductor, hay que dar un inicio y un desarrollo y un final, y bueno, esto nos permite volcar información, compartirla con la intención, acá hacemos dos cosas, damos asesoría en negocios digitales y coaching personalizado, que el coaching no es otra cosa que formar, forma uno a uno, personalizada, muy de la mano, a la persona que necesita ser asesorada en cualquier negocio lleven rato, nosotros, como un poco, al menos esto es mío, como lema, yo no compro ni vengo de negocio, nosotros lo que hacemos es simplemente apalancar, empujar, potenciar, empoderar, dar una dirección, dar una estrategia, ayudar a que esa persona que tiene un negocio lo lleve de la mejor forma posible, que obtenga resultados, que lo monetice, que haga dinero. Si no tiene un negocio, buscamos identificar un negocio, le ofrecemos un negocio, hasta mismo podría ser un negocio de formación como el que hacemos nosotros, porque uno no tiene que ser un experto absoluto en el negocio, porque doy por asumido que si está emprendiendo, ya hace algo que muchos no hacen, que es emprender, así que ya eso de por sí es algo para vender en la red. Y si como siempre habrán personas que están ahí para ayudarte, no tienes que ser el mejor del mundo ni el número uno en todo. Tienes que hacer bien, discretamente bien, o lo mejor posible, algo, y siempre eso se va mejorando y no termina nunca. No hay un día donde ya termine la red es como la vida, ¿no? Hay buena evolución, la mejor de las hipótesis no es estática, y el conocimiento, la formación y lo que hacemos tiene de todo menos que estaticidad, porque Internet es muy dinámico y nuestro negocio es altamente, explosivamente dinámico. Eso tal vez es lo que nos gusta, eso es lo que también lo vuelve interesante, de todo menos que aburrirte. Así que bueno, Denise, por mi parte, enhorabuena, felicitaciones, gran presentación, que suelo apagar a Carlos Sala, que también el máquina se está a poquito se está a poquito organizando con toda su batería de herramientas, sus cascos, ha cambiado ahora definición de su webcam, que antes era un poquito peor, ha iluminado, así que bueno, estas cosas van armando un poco lo que, si nos quedamos en la marca un poco su figura profesional. Así que, Charlie, todo tuyo, la palabra todo tuya, que sé que eres uno que te gusta hablar, así que, ¿cómo es? A ver, familia, pues nada, yo quiero hablar un poquito de qué es todo lo que hacemos aquí en el equipo Expansión, qué es lo que he encontrado y qué es lo que vais a encontrar aquí, porque para mí, yo soy un tío ya con mucha experiencia, nunca he sido empleado, la verdad, he siempre sido mi propio jefe, y he tenido una empresa grande y demás y todos diréis, joder, y un tío se dedica al tema industrial, ¿cómo es que lo ha cambiado por una cosa por internet? ¿Se me oye? Sí. Y nada, yo lo quiero decir, pues lo he cambiado directamente porque el que me conoce siempre sabe que yo toda la vida yo he tenido dotes para manejo de personas, para vender, las dotes de estar con la gente de la dotes para relacionarme, soy un tío muy abierto, un tío muy espontáneo y, joder, y he encontrado en internet que me encanta, ¿por qué? porque puedes tener el que tener el grado de exposición y, por fin, puedes hacer marketing. Aquí vais a emprender a saber, porque para mí el marketing, digamos, es un arte del cual te coloca para que no sea lo bruscamente más posible como es una estrategia, es la ciencia que estudia la estrategia para que dos personas tienen una necesidad y otro que resuelve esa necesidad pues se encuentren y sea lo menos brusca posible. Por lo tanto, las personas que hacen un negocio multinivel o hacen o son empresas que son pequeñas y que quedarse a conocer, joder, pues internet puede desarrollar una marca personal haciendo la novela de tu vida todos los días en las redes sociales y el contacto va a ser lo menos brusco posible y se van a encontrar no va a ser como ha sido antiguamente que era brusco, que tú ibas a un sitio y era violento, pues aquí no, aquí esto puedes hacer un marketing de atracción para que la persona crece por ti. Es que eso es lo que a mí me ya, porque claro, lo ves y cuando tienes esa visión dices, joder, es que claro, es que tú estás haciendo la novedad de tu vida y el que te ve cuando tiene un contacto que ya te ve en las redes y te ve siete o ocho veces, pues coño, ya eres más amigable y has construido una relación pues más fácil y eso es lo que me encanta y luego, aparte, hago lo que lo podría hacer igual yo solo, pero yo soy un tío muy bruto, porque como no tengo ni puta idea, me pongo nervioso y me cabreo con la tecnología, pues tengo aquí un grupo y que me apalanco, que esto es muy fuerte, porque es que hacerlo en grupo con estos monstruos, pues, ¿qué quieres que me diga? Esto me vuelve loco y creo que, joder, porque uno cuando es novato y no tiene ni puta idea, pues, coño, le viene muy bien que te den una guillita todos los días y poquito a poco y disfrutes, joder, porque esto es, si yo sufro y lo hago con equipo, porque de vez en cuando me cabreo, imaginaros si estuviera completamente solo, porque esto pasa, joder, para los cazuros, los que somos más rentales de la tecnología, pues cuesta y coño, y viene muy bien. Está bien, está bien lo que dice Carlos, Carlos, está bien la parte que le cuesta es la parte técnica, tecnológica, técnica, las dos, pero yo siempre a veces, a ver, como lo digo, tiene una cosa muy buena Carlos, con mis tres segundos y medio y te tiro tres palazos en los dientes, Carlos no se enoja nunca, Carlos, yo a veces me cabreo con el male, me agarra, me agarra, me agarra con muchas cosas encima y me empieza a pedir y saca, Carlos, yo no tengo la paciencia que tiene, es igual el tío siempre con la sonrisa y eso es una cosa muy buena en el Carlos, algo que yo estimo, admiro mucho, yo no soy así, yo soy buenito, soy calmo, mientras no me pide, se lo pide demasiado y el tío no se enoja nunca y si como él entiende que tiene un límite en la tecnología, pide, saca, pide, pone, toca, toquetea y es como un niño y saca la mano de ahí, joder, bueno, y yo me cabreo, pero tiene muy buen carácter y es muy social, de hecho se describe muy bien una persona que es muy agradable, muy sociable, muy relacional, muy comprador, por momentos, qué sé yo, uno puede no tener el tiempo de no estar predispuesto, pero de por sí es un tipo muy, muy, muy abierto. Por mi parte, bueno, queríamos dar la continuidad a este webinar, invitarlos para este jueves, este jueves, para el que no lo sabe, estamos dando un entrenamiento de marca personal, intentaré, me toca dar a mí ese entrenamiento pues, bueno, el branding o la marca o todo lo que hay detrás de una marca, porque no es, por ahí es difícil de explicar la marca, no es solo, no es solo la marca entendida como el logo o el nombre o el nombre de apellido, vení diciendo mi apellido, sí, importante, es todo lo que hay detrás, ¿no? por sobre todo, es como decir, es como decirte buen día, y yo te digo buen día, y soy una persona de cálculo, y te digo buenos días, y el buenos días, ahí un poco ya con la cabeza, con la afirmación, o sea, un poco hace entender que detrás de ese buen día está cabreado, no es realmente un buen día, y fue simplemente, en inglés sería polite, educado, como diciendo, no me toqué los huevos, ya te dije buen día, tu ruta y yo la mía, un poco de la marca, es todo eso, y cómo se puede vender una historia detrás de una marca, porque al final, de eso se trata la marca personal, es un mundo, y un micromundo que hay detrás, que voy a tratar de dar ejemplos, muchos ejemplos, digamos, al alcance de cualquiera, para entenderlo, desde más neófita, a la persona más evolucionada en internet, en marketing, en desarrollo de marca personal, van a entender que estamos constantemente marqueteando y marqueando y brandeando, y cómo se puede hacer dinero, cómo se puede armar un negocio, y el dinero no es el dinero fácil, hablo de construir un negocio desde cualquier historia, cualquier historia que tengas, cualquiera, cualquier historia es una historia que tiene un mercado, tiene un nicho, tiene una audiencia, eso es lo que vamos a tratar, y yo lo he, representado en siete claves, para poner los números, son muchas, intento hacerlo, algo que de por sí podría ser realmente un espectro de información enorme, intento hacerlo lo más resumido y con un plan específico, para que de por sí podría ser apagan el audio chicos, ok, ok, ya está, así que bueno, los espero el jueves, el jueves pasado mañana, hoy el Cristian me dice, hiciste un Facebook Live donde decías que es el jueves 20 de junio, estás muy futurístico, yo no, es el jueves, ahora pasado mañana, el jueves 20 de abril, el jueves 27, 27, perdón, estoy un poco desfasado, un poco desfasado con la fecha, pero perdón, el jueves 27 de abril, que es pasado mañana, y a las 10 de la noche, hora local de Madrid, yo creo que se van a quedar altamente satisfechos de todo lo que no saben, que saben, eso, diría que si lo tengo que resumir a una frase, es lo que no saben, que ya saben, saben los cuatro cuadrantes, ¿no? El cuadrante del yo sé que sé, yo sé que no sé, y en esos no sé que crece mucho, y después abajo está el cuadrante del no sé que sé, y no sé que no sé, ahí está el crecimiento, ahí está la oportunidad del no saber, y lo que se puede aprender, lo que ya sabemos, seco, no se aprende, eso ya lo tenemos, sabemos que no sabemos, ok, yo quiero ir más abajo, y creo que simplemente les tengo que mostrar otro ángulo, y cómo se puede desarrollar negocios, actividades de marketing, profesionales, correctamente, y si la gente simplemente supiese todas las grandes, buenas, organizadas y honestas oportunidades que hay en la red trabajando, uno no se quedaría en el lugar donde está, uno no estaría lloriqueando por aquí o por allá, y haría lo que se debe, lo que toca, pero con un dejo de entusiasmo también, porque hay mucho, mucho por hacer, muchas oportunidades por coger, porque eso es la red, hay de todo, y simplemente hoy es, señores, un paso adelante, su turno, a quien le toca, porque es, es una gran vidriera donde te va a faltar, te puede faltar de todo menos que audiencia, decir que si tienes un escenario y con una audiencia interminable, 24 horas sobre 24, es simplemente dirigirle esa mirada, ese servicio, ese producto, esa información, a un nicho específico, y, como todo, habrá alguien que te dirá que sí, otro te dirá que lo tengo que pensar, y otro te dirá que no, como cuando salimos con las mujeres, es así, una te dice que sí, otra la tiene que pensar, le tiene que seguir haciendo el filo, y otra te dirá que no, sí, fuera, al próximo, así que bueno, con esa premisa, creo que, es todo para conquistar la red, es todo para ganar, y lo que necesitas es una tajadita pequeñita, pero así muy pequeña, pero pequeña, pequeña, que es grande como un océano, porque es grande la red, así que, bueno, esto es un poco el mensaje que les quiero transmitir, y a ver si, si una vez por todas nos reinventamos, másters, porque acá hay que reinventarse, esto es un poco la palabra de orden del webinar, reinventarse, y bueno, sin más, yo creo que el webinar de la de NIMA ha gustado mucho, ha sido, como siempre, gran profesionalidad su trabajo, Charlie también, me ha gustado mucho su poner lo que dijo, sobre todo, como él siente la red, como él, con mucha experiencia en otro campo, que es en el campo como empresario tradicional, a bordo de la red, con, también con la humildad de saber que tiene un límite, pero todos los límites que son técnicos, tecnológicos, hoy lo ve así, pero yo mañana ni lo pienso, hoy lo compro, pago, arréglate, que me lo haga otro, no se tiene para mí que preocupar de eso, eso habría que hacer, como un empresario, no es que se pone a, necesariamente, hacer todo lo que le pide a su empleado, para eso le paga, hazlo tú, te pago tu tiempo, joder, así que yo te lo pago y hazlo tú, y hará las cosas que son más estratégicas, importantes, no delegables, y bueno, por eso no es importante el aspecto técnico, se aprende, todo eso se aprende, más importante, otros aspectos como lo ha tocado muy bien Denis, y si como, no se trata solo de información, sino ponerla en una caja, en un sistema, en algo que ruede y que lo haga mover, esto es un poco lo que considero que a Carlos le gusta, lo que hay detrás de la red, el sistema que hay, después sí, tendrá sus pequeños tropezones con la tecnología, pero respecto a un mes atrás, ya Carlos domina, ya tiene, es familiar, cosas que antes él eran totalmente extrañas como un ovni, así que bueno, eso es un poco lo que pasa en la red, que todo lo que parece el primer Denis, que al mando de la sala, que hago, que pongo, que saco, un par de distracciones en el audio y ya está, la primera vez que te vacunas ya está, sale a la pista y a rodar, así que bueno, así se hace la red, se hace empíricamente, no es teoría, la teoría está muy bien, pero sirve para poco, hay que aplicarlo, y hoy Denis dio su entrenamiento, abrió la sala, abrió la registración, está grabando, abrió, la comparte en Facebook, y bueno, qué más, qué más pedirle a la roja, está roja por todo el lado, live, en la pared, y si la roja me dice que está empujando otra cosa, les digo que la roja es pasión, el rojo por todos lados, así que bueno, por mi parte, les agradezco, Carlos, un saludo y que cierre la sala, Denis. Carlos, Charlie, un saludito y ya se arregló, bueno familia, pues nada, que todos los que me vean, que no me conozcan, que aquí estamos en el equipo de pasión, para ayudaros en todo lo que podáis, y sobre todo, yo soy un tío en la experiencia, porque el que es empresario es empresario y hace lo que sea, y sobre todo, para mí, por ejemplo, me encanta internet, porque se trata de visión, y de marca, y de ser tú el que sea confiable, y eso, si hay algo que soy yo, es un tío que es muy echado para adelante, y muy, muy empático con las personas, y eso es lo que vais a encontrar de mí, y ya está, un poco más, es un máquina de Charlie, bueno, toca a ti, Denis, cierras y después haces la encierre tú, y después vas cerrando ya la sala, ¿ok? Perfecto, pues un gusto por haber estado aquí, como siempre, como cada martes, pues, ya me estoy haciendo ya fija, bueno, ya soy fija aquí en los webinars de los martes, y me encanta, me encanta poder colaborar, y bueno, hoy, pues que me he sentido, he creado yo presentación, la he presentado, y he cogido, pues, los mandos de la nave, ¿no? Y ahora, y ahora allí, pues ahora yo soy la de, la del poder absoluto, ahora grabo, ahora comparto, y nada, que ha sido un gusto para mí, muchísimas gracias, pues a todas las personas que nos están, el Cristian comentando, la roja por dos el martes, sí, sí, dos veces, ya me tienen en todos lados, eso, gracias por, por, a todos los que nos están, eh, mirando, a todos los que siguen nuestros webinars, eh, sabiendo que nosotros, cada martes, y cada jueves, pues después, eh, ahora, este jueves, tienes la presentación, Tugi, pero también, eh, todos los jueves, también está Guillermo, junto con Cristian, Cristian Suter, dando también muchísimo contenido, eh, de información, de, de valor, y, y bueno, pues que, que nos sigan, que gracias a todas esas personas que nos siguen, y, y que, y que los esperamos, los esperamos, el jueves allí, que no se pierdan este jueves, el, el 27 de abril a las 10 de la noche, dan el súper entrenamiento segurísimo, yo sí que estoy segura, no creo, estoy segura, de que se van a quedar todos, pues, con una satisfacción increíble, por el tremendo, eh, seminario que va a dar aquí nuestro máster, y, y nada, para que asistan ese día, si están interesados, pues nos preguntan, de qué manera pueden, eh, eh, acceder, este día a la sala, o reservar su plaza, y ya, pues, cualquiera le contestaré, eh, un besito, y, y nos vemos el jueves, Buenas noches a todos, nos vemos el próximo jueves, 22 horas, hora local de Madrid, pasado mañana, fuerte abrazo a todos, gracias Denise, gracias Carlos, y buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.